Soy Patricia y soy ingeniera industrial. Lo que más me gusta de mi trabajo es lo realizada que me siento, porque sé que desarrollamos cosas que no existían antes y no vamos para aportar este granito de arena y mejorar un poco el mundo, sobre todo en el tema de la energía. Yo creía que todos los ingenieros e ingenieras industriales trabajaban en grandes fábricas, pero realmente me he dado cuenta al estudiar esto de que la ingeniería industrial tiene muchísimas salidas diferentes desde grandes empresas, pequeñas, sectores públicos, privados y en muchas áreas distintas en las que cada uno puede elegir lo que más le guste. Creo que Navarra es una comunidad privilegiada en el ámbito tecnológico porque tenemos muy buenas universidades con carreras tecnológicas muy importantes y además hay un sector empresarial muy fuerte en este área. En ningún momento me planteé que por ser chica no podría llevar a cabo estos estudios, porque siempre he sido buena, se me han dado bien estas áreas, incluso en áreas que se me daban un poco peor, pues me he dedicado más esfuerzo para conseguir sacarlas. Creo que el talento no depende de si eres hombre o mujer, sino de cómo seas tú como persona y la capacidad que tengas para esforzarte. Te recomendaría estudiar ingeniería si es que te gusta porque te va a abrir un mundo lleno de posibilidades donde tú vas a encontrar el camino que más te motive. El secreto es estudiar lo que realmente te guste y esforzarte en eso sin importar lo que digan los demás. Para el curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukera y zan ciencitako y casketak.